Petro se está quedando solo, se desmorona su coalición. El partido de la U se une a los conservadores al abandonar el acuerdo político alcanzado con el mandatario izquierdista al inicio de su mandato. El escenario se complica para él y sus reformas ante la inminente pérdida de la mayoría que había logrado en el Congreso. Columna de Oriana Rívez para Pan Ampós. Un presidente Gustavo Petro pisa arenas movedizas desde que decidió radicalizar su gobierno e incitar a una revolución en Colombia. El panorama se volvió aún más sombrío cuando pretendió pasar por encima de la separación de poderes declarándose jefe del fiscal general Francisco de Alboza. Aunque salió derrotado en ese último episodio, el mandatario izquierdista pretende avanzar en un proyecto político que preocupa a muchos. Es así como poco a poco partidos políticos que decidieron sumarse a su coalición se han ido apartando del gobierno. A inicio de este mes lo hizo el Partido Conservador al declararse en independencia. Y este 16 de mayo anunció la misma decisión el Partido de la Unión por la Gente, mejor conocido como Partido de la U. Teniendo en cuenta ese escenario, los proyectos que Petro pretenda presentar ante el Congreso tendrán todavía más dificultades para ver la luz. La razón de este planteamiento es que el mandatario ya perdió la mayoría absoluta en el Senado. Y podría perderla en la Cámara de Representantes si el Partido Liberal decide irse por el mismo camino que sus compañeros de coalición. Ya el presidente de esta organización, César Gaviria, ha manifestado marcadas diferencias con la reforma a la salud, la cual no respaldan los liberales. Como recordará el doctorado colombiano en julio de 2022, cuando se instaló la actual hemiciclo, al Pacto Histórico de Petro se habían sumado para formar gobierno el Partido de la U, el Partido Conservador y el Partido Liberal, mientras que el cambio radical se había declarado independiente y el pasado mes de marzo se declaró en oposición. La realidad es que ahora todos estos partidos se han apartado por completo de Petro, con la excepción del liberal que, en teoría, no ha oficializado la separación definitiva aunque el presidente rompió hace un par de semanas la coalición junto con el cambio de siete ministros. Pase de factura. Petro dejó claro que su acuerdo se rompió en el medio de la discusión de la reforma a la salud. La coalición política pactada como mayoría ha terminado en el día de hoy por decisión de unos presidentes de partido, algunos de los cuales amenazan a la mayoría de su propia bancada, escribió en Twitter a finales de abril. Ese mismo día sacó de su gabineta figuras como el moderado José Antonio Campos de la cartera de Hacienda. El meollo en la reciente decisión del partido de la U es que al declararse en independencia a Petro le queda al Partido Liberal como uno de sus aliados más fuertes, aunque ha demostrado que no es incondicional. Esto tiene 14 asientos en el Senado, solo por detrás del pacto histórico con 20 y 33 curules en la Cámara de Representantes. En otras palabras, es el partido a favor del mandatario con segunda mayor representación en la Cámara Alta y con mayorías en la Cámara Baja. En términos prácticos, podría decirse que Petro asestó el primer golpe contra esa formación cuando reemplazó a Sandro Reutia como ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Ella era la cuota de poder o la ficha dentro del gobierno izquierdista. Pedro Toro duró ocho meses en la cartera de las TIC porque el partido se opuso a la reforma a la salud. En ese sentido, Saray Roballo, representante del partido de la U, dijo que tomaron la decisión para mantener una mirada imparcial que tenga como únicos beneficiarios al pueblo colombiano. Creciente rechazo a Petro. Ahora, la última decisión dentro de la otrora coalición de Petro es calificada como un golpe mortal en medios colombianos. En el contexto político se vuelve complicado para un mandatario enfocado en reformas que han sido rechazadas o enfrentan duros cuestionamientos, incluyendo críticas a la de la salud cuya discusión de sus artículos más polémicos, está siendo aplazada por la falta de consenso y el riesgo de aniquilar al sistema sanitario del país. Por estos días, el mandatario colombiano también se enfrenta a un acreciente descontento que se transformó en una desaprobación del 61% hasta la semana pasada. Desde el balcón de la Casa de Nariño, Petro aseveró el 1 de mayo que el intento de cuartar las reformas puede llevar a una revolución. Y eso ha empujado decisiones como las que hoy tomó el partido de la U.